A través del departamento de Sarmiento, como el departamento de Rawson, que hemos estado colaborando para implementar este tipo de aulas, en la cual facilita bastante la actividad académica de todo el grupo de alumnos que nosotros en esta primera instancia estamos trabajando con el curso de ingreso. Y así como esta actividad también lo estamos haciendo a nivel de diplomaturas, como se van a implementar ahora, dos temas importantes, como es la priorización del riego, que es fundamental, y otra de las áreas activas representando a la electrónica, como es la fibra óptica. Entonces creo que esto sí es una manera de poder llegar a los departamentos alejados, como así también otras instancias acá, a través del convenio o esta firma que se va a comprometer con el distinto ministerio del gobierno de la provincia. Bueno, como Facultad de Ingeniería lo venimos implementando, nosotros colaborando con la parte de asistencia tecnológica para poder completar todas las instalaciones necesarias para que el aula híbrida pueda funcionar como así lo merecen quienes están presentes en esos espacios. ¿Cómo se van a realizar? ¿Las van a articular ustedes? Sí, nosotros desde la Facultad de Ingeniería articularemos las inscripciones que serán seguramente dentro de 15, 20 días más, para ya poderlas lanzar y poder estar ya ofrecidas, ¿no es cierto?, tal cual establece el programa de este tipo de diplomaturas. En cuanto al cupo, ¿para cuántas personas se van a estar dando estas diplomaturas? Normalmente son 30 personas, entonces la selección las hacen los departamentos en los cuales tienen a cargo este tipo de tareas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!